En esta etapa de cuidado, una oportunidad para mirar alrededor. Cada programa, una pregunta que se aborda desde distintas miradas con los y las docentes. La literatura, las ciencias, las artes, la matemática, puestas para afrontar el desafío de conocer nuevas preguntas. Preguntas sin respuestas definitivas, preguntas que dan la posibilidad a nuevas preguntas. Con vos, que estás ahí, nuevos abordajes para que sigas aprendiendo, reflexionando sobre el mundo. Seguimos educando. Cartas, libros, poemas, cuadernos de notas, mails, dedicatorias, listas de compras, cuentos, novelas y recetas. Escribimos para comunicarnos, para recordar y para expresarnos. Escribimos para estudiar, para trabajar y contar historias. Escribiendo, cruzamos el mundo hasta el lugar más lejano. Compartimos información y construimos conocimiento. A veces, escribimos para aprender y otras, para contar lo que sentimos o crear nuevas realidades. Escribimos para que otras personas lean, o para nadie más que para nosotros y nosotras. Libros editados y diarios íntimos escondidos. Aquí y allá. Va llevando y trayendo escrituras. Y como las ganas de escribir vienen escribiendo, hoy exploramos cómo se construyen las escrituras propias. Las ganas de escribir vienen escribiendo, hoy exploramos cómo se construyen las escrituras propias. en las escrituras propias. Hola, soy Benjamín, tengo 13 años y vivo en Etambeguazú. Hola, me llamo Milagros Ludmila, tengo 10 años y vivo en Posadas y voy a quinto grado. Hola, soy Sol Escano, tengo 12 años, estoy en séptimo grado y vivo en Posadas Misiones. Como siempre, iniciamos este encuentro con sus voces. ¿Cómo explicarías qué es un diario íntimo? Secretos o cosas así que no querés decirle a alguien, pero te sentís la necesidad y por eso los terminás escribiendo. Donde puede demostrar qué es lo que siente, qué es lo que está viviendo. Ponés cosas personales o podés dibujar. ¿Alguna vez escribiste un diario íntimo? Sí, muchas. No, porque yo no tenía tantos secretos, yo no decidí aguardarlos. Sí, cuando era chiquita, pero no eran secretos así ni nada de esas cosas. ¿Qué tipo de cosas escribías y en qué momentos? Escribo historietas que escucho o escribo cómo pasé el día. Sobre personas con las que yo soy más amigo, qué hago con ellos. Y escribía cuando decía, bueno, tengo ganas de escribirle algo y bueno, vamos a escribir. Y en la cuarentena escribí todos los días que pasé encerrada en casa. ¿Por qué pensás que las personas escriben diarios íntimos? Porque hay cosas que no quieren mostrar. Porque no tienen a alguien a quien contárselo, porque prefieren guardárselo. Le da cierta vergüenza de contarle a otra persona y por eso al tener necesidades de decir, de contarle a alguien y no poder hacerlo, prefiere escribirlo en un lugar como si fuera el diario de una persona. Iniciamos nuestro último encuentro de esta semana dedicada a pensar y valorar distintos tipos de escrituras. Y algo ya podemos afirmar, escribimos mucho. Mucho más de lo que creemos. Porque la escritura está presente en diferentes actividades y en distintos momentos de nuestra vida diaria. ¿Y hoy? Hoy vamos a pensar un poco en la escritura que generamos y que en realidad solo leeremos nosotras o nosotros. Como por ejemplo, una agenda con calendario anual, en la que registramos clases, citas, cosas que tenemos que hacer y no queremos olvidar. Exacto, Luca. Y una agenda además puede tener una sección para anotar nombres, datos y direcciones que son importantes o necesitamos conservar. Entonces, podríamos decir que es una escritura con objetivos útiles o funcionales. En estas hojas estamos poniendo la escritura del servicio de nuestra memoria. ¿Y en un cuaderno como ese? En un cuaderno como este, podríamos escribir ideas y pensamientos que también queremos conservar. Yo lo uso para no perder lo que se me ocurre. Algún sueño, lugares que me gustaría conocer o anoto películas para ver y libros para buscar. Y a veces hago dibujos mientras pienso en algo. Podríamos tomar nota en clase o registrar cosas que observamos y nos interesan. Exactamente eso es lo que estuve haciendo esta semana en este cuadernito. Eso es muy útil. Yo también estuve tomando notas. Podemos decir entonces que tal como en la agenda, registramos en estas hojas una escritura que está destinada a nosotros y nosotras mismas. Escritura para nosotros mismos. Listo. A veces escribir es como conversar con uno mismo o con una misma. Como en un diario íntimo. ¿Y trajiste tu diario íntimo vos, Maga? Sí, acá lo tengo. Es que hay escrituras que son muy privadas. Escrituras con las que nos hablamos a nosotras y nosotros mismos y no compartimos con nadie más. Por eso mi diario tiene un candadito y solo yo tengo la llave. ¿Y qué tipo de cosas escribís? Depende de cómo me siento. Guardo mis diarios porque creo que algún día volveré a leerlos para recordar lo que fui sintiendo y pensando. Y es una manera de conocerme y también de reflexionar. ¿Puedo leer? No, Luca, es privado. Ah, tenés razón. Las páginas de un diario personal o diario íntimo no se escriben con el objetivo de publicar ni de ser leído por otras personas. ¿Y entonces, para quién escribimos un diario? Las palabras con las que llenamos esas páginas son para nosotras y nosotros mismos. En un diario íntimo, la persona que escribe es al mismo tiempo emisora y receptora del texto. En un diario íntimo se escriben de manera cotidiana las vivencias personales y se pueden volcar emociones y pensamientos. Contar experiencias propias con palabras propias en un espacio íntimo. Hablamos de intimidad, entonces. Lo íntimo es todo lo que pertenece al mundo interior o profundo de una persona. Respetar la intimidad de cada uno y cada una es muy importante y por eso la educación sexual integral, ESI, hace referencia a reconocer y respetar la intimidad propia y de los y las demás. Por ejemplo, leer un diario íntimo que no nos pertenece sería una invasión a la privacidad. Yo escribo en un diario personal porque me gusta escribir. Siento que es una forma de descargar cuando no tengo a alguien a quien contar. Una vez que empiezo no paro hasta que no sean cinco o seis hojas. Yo comencé a escribir un día porque me sentía triste y no tenía alguien con quien hablar, entonces lo primero que hice fue agarrar un cuaderno y de ahí dije voy a escribir todos los días para recordar los momentos lindos o los momentos malos. En un diario personal no hay modelo ni formato obligado. La manera de escribirlo es absolutamente libre y acepta recortes, fragmentos de lecturas, impresiones, anécdotas, frases escuchadas al pasar, fotografías o dibujos. Podríamos quizá, solo quizá decir que tendrá probablemente algunas características. Puede estar organizado en forma cronológica e indicar la fecha en que se escribe. Puede escribirse a diario o solo cuando la necesidad de expresarse aparece. El enunciador utiliza la primera persona de singular, yo, aunque en ocasiones puede emplear la segunda persona, tú o vos, convirtiendo al diario en un sujeto destinatario. El diario íntimo incluye situaciones vividas, pensamientos, reflexiones, conflictos, eventos imaginarios, sueños, deseos y más. El pensamiento escrito es como pensar en voz alta. Se guarda en lugares seguros que lo protegen de otras miradas. No, no lo escondo porque si es mío sé que nadie lo va a tocar. Es secreto, pero siento que los secretos hay que compartirlo a veces. Y mis amigas los leen, pero yo le digo, leenlo poquito. Algunas veces los diarios se vuelven públicos. ¿Y cuál será el valor de esos diarios? Ocurre que esos espacios íntimos de expresión y reflexión pueden transmitir una historia de vida valiosa o puede dialogar y explicar de algún modo un momento histórico. Muchos diarios personales son publicados por su calidad narrativa. El diario real más conocido es el de Ana Frank y vale la pena conocer su historia. Es tan potente el efecto al leer los pensamientos y emociones de alguien que muchos y muchas novelistas usan el formato de un diario íntimo para contar historias. Tenemos mucha suerte, Luca. ¿Por qué? Porque tenemos una invitada especial que sabe muchísimo sobre disfrutar la escritura y que eso se convierta en un trabajo. Es cierto. Vamos a hacerle algunas preguntas a una escritora con muchos libros editados y varios premios, que además enseña. Te dije que tenemos mucha suerte. Para que todos los chicos y todas las chicas del país la conozcan, le pedimos por favor que se presente. Hola chicos y chicas, soy Inés Garland, soy escritora y traductora y doy talleres de escritura creativa. ¿Cómo y cuándo empezaste a escribir? Empecé a escribir a los 10, 11 años. Leía mucho y un día me desperté con un cuento en la cabeza. Un cuento, un principio de cuento. Y me quise quedar. Estaba en Mar de Plata. Me quedé todo el día, toda esa mañana. Mis hermanas fueron a la playa y yo me quedé escribiendo mi cuento que se me había ocurrido. En realidad empecé lo que había visto, que era una princesa de papel que se enamoraba de un soldado tijera y empecé a tirar del hilo de esa imagen a ver qué más contaba. Y terminé escribiendo un cuento y después cuando volvieron mis hermanas de la playa y mi abuela, mi abuela estaba muy contenta y eso me estimuló mucho. Me hizo mucho bien. Me había pasado una mañana buenísima y además tenía a mi abuela contenta. ¿De dónde surgen los temas sobre los que escribís? En realidad yo escribo de una manera bastante particular, que es que me aparece así como más que una idea, una imagen. Si no me aparece una imagen, me aparece una voz. Por ejemplo, en piedra, papel o tijera, durante mucho tiempo quise escribir dos amigas, una de la ciudad y otra de la isla, que se hacían amigas en la infancia. Y me apareció, la isla estaba inundada, bueno, la mañana que conocí a Carmen, la isla estaba inundada y de ahí empecé como a tirar y las veo en mi cabeza, veo a los personajes hacer cosas y cuento lo que veo. Es un poco así. ¿Por dónde empezás a escribir una historia? Por distintos lugares, por donde se aparece, pero en realidad por ahí tengo algo dando vueltas y no sé hasta que no aparece quién lo va a contar. Lo más importante es quién lo va a contar y desde dónde lo va a contar. Si está pasando en ese momento, si pasó hace muchos años, qué distancia de tiempo hay y cuán cerca estoy de lo que estoy contando. Si es adentro del que narra, si es mirado desde afuera, si soy testigo de algo pero no sé lo que está pasando. Son decisiones que fui aprendiendo a lo largo del tiempo, ver desde dónde cuento o cómo cuento algo. Pero para mí es una cuestión de entrega, de entregarme a ver cómo se cuenta lo que está por ahí dando vueltas para que lo cuente. ¿Y cuánto tiempo te lleva a escribir una historia? Y depende mucho de la historia. La primera novela tardé ocho años, pero no es que estuve ocho años escribiendo, pero iba y venía y soltaba y no sabía para dónde seguir. Y terminé con un montón de fichas que tiré en el piso y con escenas y decía, bueno, ¿y ahora cómo las ordeno? ¿Cómo lo cuento? Y ahí armé un hilo conductor que se me ocurrió y la junté. Pero después la segunda tardé como seis, la tercera cuatro. Hay libros de cuentos que tienen 20 años de cuentos que fui escribiendo a lo largo del tiempo y después los junto, los corrijo, me doy cuenta que forman un todo. Es muy azaroso cuánto tardo. ¿Qué recomendaciones le harías a los chicos y las chicas que quieran escribir? Les diría primero que se saquen de encima la idea de la importancia de lo que van a hacer, que traten de aligerarla, que traten de verlo más como un juego, que traten de ver alguna punta de donde se puedan agarrar, que presten atención a esas cuestiones sensoriales que son las que arman una escena. Y que escriban, que lean mucho y que escriban mucho y que copien vilmente escritores que les gusten y que jueguen con eso y que vayan viendo por dónde va la cosa. Yo les aconsejo que escriban a mano y que no paren a pensar. Eso es como una práctica, es como si hicieras abdominales o ejercicio para hacer una carrera, una maratón. No podés mandarte a correr 3.000 metros sin haber hecho nunca nada. O sea, es algo que tenés que entrenar un músculo que es la escritura y que hace falta entrenarla de esa manera. Con cosas cortas o ensayos o una escenita o describir a una persona o contar qué tienen en la mesa de luz su mamá y su papá o quien sea que vive con ellos. Algo así, muy chiquitito. Y con eso empezar a entrenar. Inés, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y tu claridad. Perdón, perdón. Cada vez escribo más rápido y de pie. Yo estoy usando imprenta porque si escribo muy rápido la cursiva después no me la entiendo. Yo uso palabras clave y conecto con flechas. Son algunas de las muchas estrategias para tomar nota que podemos usar. Escribimos y pensamos. Pensamos y escribimos. Y escribimos mucho de distintos modos y por razones distintas. Después de haber escuchado a una escritora contarnos sobre cómo se conecta con la escritura, queríamos hablar un poco de cómo es esto de escribir. Quienes se dedican a escribir dicen que es jugar con el lenguaje, combinarlo, darle una forma determinada. ¿Y cómo se aprende el oficio? Escribiendo mucho y buscando el consejo de otras personas, leyendo y animándose quizás a un taller de escritura. ¿Y qué edad hay que tener para ir a un taller de escritura? No importa la edad. Si ya escribís y tenés las ganas, hay talleres para chicos y chicas, para adolescentes, talleres para personas adultas. Hay talleres muy libres y lúdicos y otros que ya están enfocados a pulir la escritura. Me dieron bastantes ganas, ¿eh? Por ejemplo, dijimos que escribir es aprender a jugar con las palabras. Sí. ¿Se animan a escribir en muy pocas palabras una naranja o un huevo para un extraterrestre que nunca vio tal cosa? ¡Uh! ¿Ahora mismo? Ahora. A ver. Estimular y proponer juegos que nos ponen a explorar las posibilidades que tienen las palabras es el objetivo de un juego como el que les propuse. En los talleres pueden proponer escribir una pequeña narración en la que todas las oraciones comiencen con no, o describir un objeto de uso cotidiano sin decir lo que es. Ok. Terminé. A ver, escuchamos. En su visita a nuestro planeta debe probar una naranja. Si se pregunta qué es, le diré que un fruto redondeado, pero no perfecto. Que en su interior tiene el verano. En tu descripción fue buenísimo que pusieras la forma de la naranja, así la puedo imaginar como si la estuviera viendo. Sí, sí, ¿viste? A mí me pasa eso que yo soy muy bueno haciendo todo lo que hago. Y después te despegaste de lo literal y te fuiste a la metáfora. Y obvio, con lo del verano adentro, ¿viste? Pero es brillante. Claro, me encantó. Me pregunto, ¿el sabor de la naranja te recuerda a los veranos? O decís que tiene los veranos en el interior por el color anaranjado del sol fuerte. Es una buena pregunta, pero era por el sabor del jugo que me recuerda al verano. Pero lo del sol también es un lindo juego, ¿no? Sí, está bueno. No sé si el extraterrestre entenderá, pero tengo ganas de comer una naranja. A escribir se aprende escribiendo. Pero, ¿cómo y dónde? A veces, solos y solas, dejando que nuestras mentes vayan y vengan imaginando. Pero también, con otros y otras, leyendo y compartiendo. En los talleres de escritura, nos podemos animar a mostrar lo que escribimos y compartir nuestra manera de contar y transmitir con las palabras. Algunos escritores y escritoras tienen espacios en los que intentan compartir sus experiencias y acompañar a quienes quieren escribir. Y aunque no todos los escritores ni todas las escritoras den talleres, casi la totalidad pasó por alguno buscando nuevas herramientas. Quizás escribamos en soledad, pero que alguien lea lo que escribimos es una parte muy importante. Pues, escribir me gusta, dentro de todo, escribir al aire libre, estar tranquilo, solo. Me siento abajo de un árbol y empiezo a recordar y escribir. Entonces, yo siempre acudo a los profesores, a mi profesora de lengua, que es muy importante, porque voy, le pregunto, le llevo mis textos para ver qué piensa, qué puedo cambiar. A ver, nada, espero poder escribir mi libro, terminarlo y que le interese, ¿no? Si lo llevo a publicar, que le interese a la gente. En los talleres de escritura se intenta conectar la imaginación con la escritura y nuestros sentidos con las palabras. El oficio de escribir se aprende haciendo y es un trabajo artesanal. Quien guía el taller puede proponer consignas siguiendo algún objetivo. Juegos que nos proponen un límite o un obstáculo o nos ponen una condición que nos llevará a usar las palabras de un modo distinto. Después se lee y comenta tratando de respetar y encontrar la propia voz. Así que si queremos escribir, tenemos que comenzar animándonos a escribir lo que sentimos, lo que imaginamos, lo que queremos compartir. Vamos a escuchar a los pibes y las pibas de todo el país. ¿Cómo son tus apuntes en la carpeta de clase? Son buenos y apunto todo lo que me dice la maestra. ¿Qué hay que llevar, qué hay que hacer o qué hay que acordarse para hacer sobre la escuela, por ejemplo? Hacer dibujitos y cosas así o en los bordes y todo eso para que quede bien colorido y no sea tan aburrido y que esté la hoja ahí nomás. ¿Para qué te sirve tomar notas o apuntes en clase? Para que después, si es una tarea, la hagamos como la entendimos. Si yo quiero tener un horario de hacer algo sin tener que olvidarme o ya prefijarlo, ya lo tengo listo. Para, yo creo que para, tipo, para después cuando querés estudiar o, sí, para una prueba o algo así, para no tener que estar leyéndote un texto entero. ¿En qué otras situaciones de la vida cotidiana escribís? Me gusta escribir historias en el celu, en la aplicación. Poner qué está pasando en un dibujo, por ejemplo. Escribo cosas en la libreta de lo que me pasa. ¿Qué cosas te gustaría aprender a escribir? Otros idiomas. Fuesías, que las rimas salgan así de una, ¿me entendés? Fácilmente. Y no tener que estar dos horas pensando qué rima con papa, por ejemplo. Fácilmente. Preparada. ¿Y vos? Yo, claro que estoy preparado. Entonces, desenfundemos nuestras libretitas de notas. Tomar nota o apuntes es una técnica de estudio para registrar información de distintas fuentes Por ejemplo, lo que escuchamos en boca de docentes O de la lectura de textos informativos De lo que observamos en un espacio, en un video, en una fotografía Testimonios, entrevistas y seguro podríamos nombrar otras posibilidades El desafío es anotar lo importante, que después nos ayudará a retomar el tema Las palabras, dibujos o diagramas que utilicemos nos tienen que permitir luego reconstruir los datos o conceptos mencionados Como para las notas, elegimos las palabras que nos parecen más importantes y, a veces fechas o algún dato específico Podemos decir que, además de ser una ayuda a memoria, es un resumen de lo visto Por ejemplo, mis notas de hoy las inicié con escrituras propias en imprenta Yo puse escritura personal, se parece un poco Y después abrí tres flechas para agenda, notas, diario Casi igual, solo que yo los anoté debajo y sin flechas Y después dibujé un diario íntimo y fui anotando lo que me pareció más importante Yo no anoté tanto en la entrevista con la escritora porque me entusiasmé escuchándola Y después traté de anotar lo que me había quedado más presente Y en la parte de talleres literarios me anoté a escribir se aprende escribiendo Y escribir igual oficio artesanal Pero pará, Maga, extraterrestres y naranjas, ¿no anotaste? Intentemos ahora recuperar lo que fuimos compartiendo esta semana dedicada a explorar las formas de la escritura Tengan sus apuntes preparados y veamos cómo nos sale Iniciamos la semana valorando las formas en que la escritura nos permite comunicarnos Anotamos comunicación para dar paso a cartas, mails y whatsapp Hablamos de ortografía Y de los distintos propósitos que tiene la escritura Para comunicarnos, para expresarnos, para informarnos Y pensamos la escritura y la intimidad como es en el caso de un diario personal Y exploramos la poesía y sus formas y pudimos ver y oír que tienen relación con la música Y fuimos descubriendo el valor del texto informativo y las formas específicas que puede tener Y pensamos en la escritura como oficio y de cómo se trabaja en los talleres literarios En cada tipo de escritura establecimos sus características principales Y después de todo este recorrido podemos decir que escribir está muy presente no solo en nuestras vidas Sino en todos aquellos que se animan Fue una linda semana que me deja pensando y con ganas de escribir Y lo que escribiste acá me gustó bastante Así que no dejes, por favor, de hacerlo ¿Y vas a escribir en tu diario sobre todo esto vos o quizá no, quizá sí? No sé, ya veré más tarde Pero ahora me surge decir que escribimos el mundo que vivimos Suena interesante, pero no sé si lo termino de entender Quiero decir que las muchas y diferentes formas que toman nuestras escrituras Nos acercan a otras personas, nos ayudan a entender y que nos entiendan Es verdad, y con nuestra escritura registramos y conservamos hechos, emociones, historias, conocimiento Y escribiendo podemos crear Llegamos al momento de despedirnos, así que dejamos flotando una nueva pregunta ¿Por qué reivindicar la diversidad cultural? Llegamos al momento de despedirnos, así que dejamos flotando una nueva pregunta Llegamos al momento de despedirnos, así que dejamos flotando una nueva pregunta ¡Chao, con la gente! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!